...una nueva edición y esto sí da para el chusmerío y pasen, pasen el biribiri para todo el mundo. Puede estar muy bueno y si no que te le diga nuestra querida amiga Fernanda Rosselli que ya se encuentra ahí, va a estar Hugo Vázquez y su conjunto, jueves 19 de septiembre, 20 horas anticipadas 3.000 pesos, complejo Salamayo, imita la Municipalidad de Paraná solicita las entradas al 343-521-9595 y con la calidez vocal, entonación y semejante cándida voz Fernanda Rosselli nos va a regalar algunos temitas, ¿no es cierto Fer? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias Horacio por el espacio y por el momento agradecí infinitamente siempre de que nos den esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que tanto nos gusta hacer, que es cantar en mi caso y el regalarle algunas canciones el día jueves. Qué lindo, bueno, y nosotros viste que estábamos hablando de eso que chusmear ahora según los incomprobables informes de Flavia, alarga la vida queremos chusmear un poquito de qué va a consistir, chusmeanos, a ver Bueno, les chusmeo, los mantengo informados que sería quizá, ¿no? Me gusta mejor, viste, viste, y eso alarga la vida también Los mantengo informados, el día jueves vamos a estar junto a Hugo Velázquez y su conjunto en la Sala Mayo, que es una propuesta que ofrece la Municipalidad de Paraná en donde artistas pueden estar en el lugar teniendo a disposición el sonido, la iluminación y poder cobrar esa entrada que queda para el artista Así que, obviamente uno tiene que hacer esta movida de poder llegarnos hasta la gente y que ellos después lleguen hasta la sala y nos acompañen ¿A qué hora no estamos? ¿20 horas? A partir de las 8 de la noche, es un horario dentro de todo bastante prudente porque como es un espacio municipal en sí, cierra temprano, no podemos pasarnos más de las 12 de la noche así que es un evento en el cual termina temprano, así que compartir Ahora, esa hora va a ser una, según dice el Servicio Meteorológico, una noche fantástica ¿Es la parte de adentro? ¿Puede llegar a que empiecen a cantar afuera y los servicios de cantina pueden... No, es adentro Es todo adentro, es todo bajo techo O sea que pueden ir y disfrutar, en el caso de que haga frío también van a estar resguardados Sí, por ahí hay un tiempo que se complica, que nos está trayendo bastantes sorpresas últimamente que de sol a lluvia en el mismo día, y a la noche el tiempo se complica va a haber, está bajo techo, así que no se... Vamos a lo seguro Está muy bien Se puede disfrutar de una hermosa velada de peña, diría yo en donde un poco de folclore del norte, un poco de zambas, un poco de nuestra litoral obviamente y de la mano de Hugo Velázquez Y su conjunto, qué lindo Sí, sí Bueno, la vamos a pasar bomba entonces, solo 3.000 pesos y de paso consumís algo ahí te tomas un buen drinking, un porquén, un choripán Sí, anticipando, anticipando el fin de semana Una empañadita Sí, totalmente, totalmente Y se baila, ¿no? Por sí, tienen que obviamente ir dispuestos a bailar porque la idea es hacer una peña así que, este, pañuelo en mano y las zapatillas y las regatas bien puestas Bueno, qué bueno ¿Y esto arranca con vos o la saga después continúa Arte junto al Río? No, la saga ya arrancó hace ya varios jueves atrás Creo que esta es la tercera edición, si no estoy agarrada y continúa de aquí a fin de año Así que estamos también dando un poco de giro a esta rueda para que la gente sepa que los días jueves en Sala Mayo va a haber también presentación de artistas locales Un placer, ¿eh? Volver a escucharte con Hugo, con el conjunto Sabemos de tu calidez, no solamente humana, sino profesional Así que empanadita, qué sé yo, no tomo alcohol durante semanas Pero bueno, por ser usted, tal vez un fernet con coca ¿Cómo? 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 Va a haber vino, cerveza, un poco Un cortito, chiquito Una verga gaseosa Un whisky Sí, perfecto Y vamos, y la pasamos fenómeno ¿De cuándo? De compuesto ¿Qué? De compuesto, sí Pero viste que la primavera llama para esas cosas, ¿no? Así que, y ahí le entramos y revoleamos pañuelos y todo lo demás Nos vemos el jueves, corazón Los espero con mucha, mucha ansia de poder compartir con ustedes Y obviamente con toda la gente que quiera acercarse Besito grande Fernanda Rosselli, jueves, nueva edición entonces De Arte junto al Río